la resurrección de este nuevo imperio romano será el famoso nuevo orden mundial 41 y lo que viste de los pies y los dedos de barro en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido aquí se viene un reino dividido mezclado con el barro cocido y el hierro el hierro representa al imperio romano y el barro cocido representan las religiones este gran imperio militar romano trabajará de la mano con la religión será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro algo de la fuerza del hierro del imperio romano militar bárbaro así como viste el hierro mezclado con barro cocido la fuerza violenta con la religión así será el nuevo orden mundial 42 y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil los pies tienen 10 dedos porque son 10 reyes que en el futuro le entregarán todo el poder a este famoso anticristo del que ya hemos hablado en varios vídeos anteriores así como viste el hierro mezclado con barro se mezclará por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro la política militar la fuerza bruta no se podrá unir con la religión cada uno luchará por sus propios intereses será un reino dividido y jesucristo dijo en su palabra un reino dividido contra sí mismo no prevalece por eso este reino será el más corto ese será el último reino cuánto durará siete años 44 y en los días de estos reyes estos 10 dedos de los pies estos 10 reyes que le entregarán el poder al anticristo el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido cuál será ese reino que jamás será destruido que viene después de ese nuevo orden mundial será que es mentira todo esto o será que se viene un reino mucho más poderoso después de este nuevo orden mundial ni será el reino dejado a otro pueblo nunca más gobernará el hombre seis mil años gobernó el hombre y lo hizo fatal mató destruyó torturó ese es el gobierno humano nunca más habrá gobierno humano ahora será el gobierno de jesucristo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre jesucristo será rey cuánto tiempo mil años acá dice para siempre entonces porque el gobierno de jesucristo es limitado a mil años llegaremos a eso estos son misterios que tienen que ser revelados segunda de pedro 3 10 13 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche cuando es el día del señor que viene como ladrón en la noche el arrebatamiento en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas el mundo pasará jesucristo dijo cielo y tierra pasarán verdad los elementos ardiendo serán desechos el planeta entero será una gran bola de fuego apocalipsis 20 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos la tierra y el cielo pasaron se destruye todo el planeta tierra entonces como el gobierno de jesucristo será eterno si la tierra se va a terminar sigamos investigando daniel 2 y en los días de estos reyes 10 reyes que le entregarán el poder a este anticristo el dios del cielo levantará un reino el dios del cielo todo poderoso levantará un reino donde aquí en la tierra que no será jamás destruido el gobierno de jesucristo no va a ser destruido nunca jamás pero porque la tierra se destruye completamente con fuego pulverizada se viene algo tremendo apocalipsis 21 y un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron este planeta se va a destruir después del milenio ya no hay gobierno ya no hay reino más no se viene un nuevo planeta que sustituirá a este planeta es el planeta tierra 2 eso será hermoso y ahí continuará el reino porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más un nuevo planeta tierra sabes que jesucristo en la cruz ganó eso para nosotros daniel 2 estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano no con mano humana una piedra del cielo fue cortada quién es esa piedra es algo es un meteorito o es alguien sabes que es el mesías e hirió a la imagen a esta gran estatua que representan todos los imperios del planeta tierra imperios humanos esta roca viene y destruye todos esos imperios esa roca es jesucristo e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido de bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno estas nuevas civilizaciones dentro del milenio buscarán esos rastros de las antiguas civilizaciones súper pecadoras súper malvadas y no encontrarán ningún rastro habrán arqueólogos quizás en el milenio que buscarán registro de estas antiguas civilizaciones y no encontrarán nada más la piedra que hirió a la imagen que piedra jesucristo hirió a esta imagen que representa a todos los gobiernos fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra es un gobierno que llena toda la tierra que impacta muchos dicen vamos a tomar las naciones para cristo el reino de jesucristo es aquí y ahora el reino de dios es aquí y ahora será cierto que el reino de jesucristo es ya aquí y ahora es momento que la iglesia reine aquí en las naciones ahora mismo pero sin tener al rey presente aquí claro que la iglesia será parte del gobierno también de jesucristo pero cuando jesucristo esté aquí en esta tierra por segunda vez apocalipsis 24 y vi tronos se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar muchos dicen yo voy a gobernar juntamente con cristo pero será que el señor les dio facultad de reinar muchas personas quieren gobernar dentro del milenio cuando quizás no pueden gobernar su casa no todos van a participar del gobierno de jesucristo solamente los que recibirán facultad de reinar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron algunas traducciones dicen y revivieron o sea resucitaron y reinaron con cristo cuánto tiempo mil años la palabra dice reinaron con cristo nosotros reinaremos solamente si jesucristo está aquí la iglesia no puede reinar todavía no puede gobernar no puedes ir y conquistar las naciones muchos creen que tenemos que esperar hasta el milenio para participar de este reino y ser reyes y sacerdotes pero será que tenemos que esperar hasta el milenio para ser reyes y sacerdotes apocalipsis 26 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección o sea cuando los muertos en cristo sean resucitados esto cuando va a ocurrir en cualquier momento la segunda muerte no tiene potestad sobre estos a qué se refiere con la segunda muerte el infierno no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años nosotros no podemos implantar el reino de jesucristo aquí y ahora pero podemos buscar primeramente el reino de dios y su justicia mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de dios el reino de dios está allá es espiritual pero si podemos atraer una parte de ese reino a nuestro hogar a nuestra vida y todo el resto y todas las cosas que tú quieres será añadido si primeramente buscas el reino de jesucristo aquí y ahora primera de pedro 2 9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios eres linaje escogido por dios real sacerdocio tienes que esperar el milenio para ser sacerdote eres ya un ministro desde ahora si tienes a jesucristo en tu corazón nación santa pueblo adquirido por dios eres pueblo adquirido por dios de qué manera soy pueblo adquirido por dios cuando jesucristo muere en la cruz adquiere a un nuevo pueblo a la iglesia a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y que reconozca a jesucristo como su señor pertenece rápidamente a ese pueblo nuevo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable primero corintios 11 sed imitadores de mí así como yo de cristo eres un imitador de jesucristo tú tienes que esperar hasta el milenio para recién ser un imitador de cristo ser un imitador de cristo aquí y ahora ah